Les hablamos ahora de Victoria Sandino, la única mujer en la delegación negociadora de las FARC en La Habana. Su nombre de pila es Judit Simanca Herrera y es a ella que se deben en gran medida los postulados sobre derechos de la mujer en el acuerdo de paz. Judit Simanca Herrera, más conocida como Victoria Sandino, fue la única mujer que integró la delegación de paz de las FARC en los diálogos de La Habana. Esta líder insurgente se destacó por incidir en temas como la participación política, la solución al problema de drogas ilícitas y el desarrollo agrario integral. Esta mujer nacida en el departamento de Córdoba lideró la subcomisión de género y trabajó por la participación equilibrada entre hombres y mujeres en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Victoria Sandino habló con Pacífico Noticias de lo que viene sucediendo en las zonas veredales, especialmente con las mujeres embarazadas, y resaltó que pese a los incumplimientos del gobierno nacional, la guerrillerada sigue comprometida con la construcción de paz. De parte nuestra la disposición es total, de parte de nuestro personal en la zona la gente está en unas condiciones terribles, difíciles, pero aún así pues hay mucha expectativa, hay mucha disposición y sobre todo está toda la apuesta en sacar adelante este proceso. A propósito de este acuerdo hubo mucha confusión con el tema de género dentro del acuerdo de paz. Brevemente explicarle un poco a la gente en qué consiste eso tan fundamental incluido en este acuerdo. No, lo que ocurrió realmente o lo que hicimos a lo largo de todo el proceso de paz y con la subcomisión de género fue lograr que por primera vez, mire la magnitud de este trabajo que hicimos con apoyo de las mujeres colombianas y de las partes allá en La Habana, y fue lograr que se incluyera el enfoque de género en los acuerdos, en un acuerdo de paz histórico que nunca antes se había dado. Y esto es reconocer los derechos de las mujeres y de la población LGBTI en estos acuerdos de paz. No solamente son las mujeres que durante años han estado en el tema de la insurgencia, sino también las mujeres víctimas de este conflicto armado que ha padecido nuestro país. Sí, por eso le decimos, son las mujeres colombianas, donde estamos involucradas, por supuesto, las insurgentes, las que estamos dando este paso, pero también están las mujeres víctimas, están las mujeres que han vivido en los territorios, tanto las campesinas, las afro, negras, indígenas, todas las mujeres colombianas. También estamos dentro del espacio de participación política en un esfuerzo para lograr el reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos de todas las mujeres colombianas. Es importante que haya el acompañamiento, pero también que el gobierno cumpla con los acuerdos, porque hemos estado visitando las zonas veredales, viendo el estado en el que se encuentran. Entonces, ¿se necesita avanzar por parte de las FARC que ha cumplido el cronograma, pero también por parte del gobierno nacional? Sí, por eso te decía que las condiciones y la situación en la zona es lamentable, pero que allí lo que sobresale es el espíritu y la moral y la disposición de todo nuestro personal. Incluso de nuestras mujeres, que muchas están en estado de gestación, muchas están lactando, muchas tienen bebés allí, están en unas condiciones muy difíciles. También es cierto que la capacidad de resistencia y la decisión que tenemos es aún mayor y que eso no va a ser mella de que sigamos adelante. Y también todos nosotros y nosotras estamos felices por esta nueva generación que están haciendo en el contexto de este tránsito hacia la paz, hacia la construcción de un país distinto. Entonces, pues estamos haciéndolo como en familia, hombres y mujeres, y pues las mujeres mucho más valientes, las que se han arriesgado a quedar embarazadas en esta etapa, pues lo estamos asumiendo tal cual y aspiramos pues que ese esfuerzo y que esas nuevas condiciones y que esa disposición nuestra de enfrentar la vida que nos espera, pues sea el mejor ejemplo para toda Colombia que debe comprometerse con la construcción de la paz, de una paz con justicia social, de una paz estable y duradera. Victoria Sandino aseguró que el país atraviesa por un momento histórico y por eso hoy más que nunca se debe seguir luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres colombianas para poder hablar de paz.